...bastante, es Facundo Caballero, que demostró mucho la molestia que tenía con respecto a que a cada rato le están cortando el agua. ¿Quieren ver el video que son yo? ¿El agua o la luz? La luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la electricidad, bueno, la electricidad, ¿verdad? ¿Y eso por qué será? No sé, veamos el video que dice Facu. ¿Qué dice Facu? ¿Qué pasa? Estoy cargando mi celular con mi computadora, ya que ayer nuevamente los del ENE volviéramos a cortar la energía eléctrica. ¿Se acuerdan que hace un mes les comenté de que pasó lo mismo antes de irme a Miami? Bueno, es que no están viniendo a dejar ni recibo, entonces no sé si alguien de ustedes sabe si ahora el recibo es electrónico o qué onda, porque ya van dos, tres veces seguidas que vienen a cortar la energía y no nos dejan recibo cada mes. Me hice todo el menjunje, miren. Por eso creo que Facu... ¡Tremendo, Facu! Que acude a la ENE directamente para poder resolver ese tipo de problemas. ¡A la E! Todas las personas que tienen aparatos de medición de energía eléctrica y agua y un código, no necesitan recibo, vaya directamente al banco, a un centro de conveniencia. La banca en línea también. Incluso la banca en línea te dan bastantes opciones para pagar ya sea la luz, el agua, solamente tienes que ingresar el código, te sale el total y ahí mismo de un solo pagas tu cuenta de luz. Sí. Sí.